A finales del año 1488, en la isla de la Gomera, cerca de la cueva de Waedum, tuvo lugar un acontecimiento histórico que dio pie al episodio más sangriento vivido en la isla, la rebelión de los gomeros. Como sucede en otros episodios históricos acontecidos en el archipiélago ganario, destaca el amor no correspondido y la venganza por parte de algunos de los protagonistas que sienten que han deshonrado su honor. Este es el caso de Huatacuperche, el guerrero gomerita que acabó con la vida del señor castellano Hernán Peraza, el joven, tras mantener una relación amorosa con su prometida. Según recogen los escritos, esa relación amorosa rompía el pacto de hermanamiento que el señor de la Gomera y su abuelo habían sellado con el órgano de mayor autoridad en la isla. Habían incumplido lo que se conocía como el pacto de colactación. ¿En qué consiste este pacto? ¿Cómo se llamaba la amante del señor de la Gomera? ¿Quieren saber lo que sucedió? Preparan las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos.